Hola Sagitario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías. Bueno, que vengo con las lecturas de los sigilos. Sagitario, si tú nunca has escuchado hablar de un sigilo, te recomiendo que busques en Google, en YouTube, lo que viene a ser la magia del caos para que tengas una idea un poquito acerca de este sello que vamos a sacar al final de esta lectura. Como también te aparece la miniatura que dice activar sigilo, le das y te lleva directamente a la explicación que he dado. Vamos allá, Sagitario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. El 8 de bastos. Sagitario, estás que lo petas. Estamos aquí con unas energías muy rápidas, yo no sé si eres tú que estás en estos días súper activos o estás empezando a notar que las cosas a tu alrededor se empiezan a mover muy rápido. Con el sigilo, ay, con el sigilo, con el eclipse también a lo mejor te has llegado a sentir un poquito pesado pero al mismo tiempo te noto como que te tuviste que retener varias veces porque es un 8 de bastos, es rapidez, es hablar, es el quejarse. No me gusta esto que haces, que no sé qué, que no sé qué. No es una energía de discusión sino es la energía de dejar salir algo, pero sin discutir. No son las ganas de Ben que vamos a discutir, no es la energía de quiero sacar esto de mi cuerpo. Pero, total, estamos aquí, estamos hablando de mucha pasión, muchísima pasión. Algunos de vosotros a lo mejor la actitud sencillamente es dejarme llevar por el momento, dejarme llevar por esta situación, por lo que seas fluir a tu manera, pero que es un fluir muy rápido, ¿eh? No es lo mismo estar bajando por un río, súper rápido, que estar bajando por una cascada. Esto es una cascada impresionante, pero que es una energía buena. Es un 8 de bastos, viajo, viaje por aire también. Por lo tanto, puede que algunos a lo mejor queráis viajar o cambiar totalmente de situación. Es un viaje, ya sea de energía, de un tipo de viaje físico, pero que claramente el querer alejarse de una situación. Vamos allá. Sagitario. Como digo, signo de Sagitario, en estas lecturas me estoy enfocando en tus energías, pero si aparece algo, claramente lo vamos a decir. Vamos allá. La luna en el corte. El 8 de oros. El caballero de bastos. Reina de oros. Y el paje de copas. Aquí claramente se te viene una oportunidad muy buena, signo de Sagitario. A pesar de todo esto, yo veo que muchos de vosotros lográis quedar, quedaros, vamos a decir, con el enfoque superpuesto sobre eso que tú quieres, ¿vale? Por lo tanto, a lo mejor como que por mucho que en estos días, para la gente que sí, que se ha sentido afectado por el eclipse, como que si muchas energías tiraban de ti. Y eso que a lo mejor que lo trabajaste muchísimo, todo esto de tus energías y tal, pero ante ese dejante eclipse, como uno de luna llena en escorpio, o lucha lo que quieras. Por eso a lo mejor estabas fluyendo y ya está total, como que pa' qué. Pero aún así, como que siempre regresabas. Tú sabías en tu cabeza, en tu mente, qué es lo que querías. Mi paz. Ta, 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 ta. Entonces, pues súper bien. Un ocho de oros es una persona que está aprendiendo de las energías divinas, de las energías de Dios, de las energías como tú quieras llamarlo. Es una persona que sabe perfectamente ahora mismo que todo lo que va a salir, todo lo que va a ser, va a ser el fruto, un cúmulo, que digamos, de mis acciones y pensamientos. Por lo tanto, Sagitario, que te voy a decir yo, enhorabuena de verdad, porque es una energía increíble. Estás estudiando algo, a lo mejor como si es un cursillo, como si es algo de igual, tampoco te falta que sea una carrera. Algo, ¿vale? Lo que sea una energía bastante buena, como ya he ido diciendo. En las lecturas de lunes, que cada uno, por favor, que busque en su carta natal, en qué casa le ha caído el eclipse, lo que es la casa de Scorpio. Ahí es donde se están viendo cosas, cosas empiezan a dar su fruto. Por lo tanto, genial. Con un caballero de bastos. Esta es tu energía. Por muy espiritual que seas, tú nunca vas a dejar de ser esta flecha intenso, como tú solo, apasionado, aventurero, porque consideras que tienes una base a base de este conocimiento, de este buscar, de este acercarte a tu divinidad, a ti mismo. ¿Vale? Este caballero de oros es una persona que está buscando una oportunidad y es un ocho de oros, una persona que está ahí, que a veces ni come bien, ni descansa, no tiene vida muchas veces porque está ahí cuerpo y alma y mente. Su sinergia, su totalidad, el ocho y el ocho, enfocados en un punto de manera así terrenal, con acciones y hechos y lo que es la pasión, tu pasión. Juntas energías crean este caballero de oros, pero está la otra parte, la parte de tierra, que aquí está, esta reina de oros. Puede ser una mujer, aquí me están hablando que es una mujer, que es justamente la que tiene la oportunidad que tú estás buscando, como si es una noticia, como si es un consejo, como si es una recomendación, como es una sugerencia, lo que sea. Una reina de oros en general es una persona un poquito castaña, un poquito blanquita, pero que no es muy morena, que digamos, a lo mejor sí, porque esto es una energía y ya está. Hablamos de las energías de una persona que quizá, que sabe de esto que tú estabas haciendo, o no le es algo desconocido, o te ha estado hablando, es como que tiene que ver con esto que tú estabas haciendo antes, o al menos le hablabas a esta persona de esto. Tengo las energías de cambios laborales, de cambios de movimientos, a lo mejor vas a estar yendo y viniendo, una persona te llama, muy probable esta persona te llama y que te va a decir, anda, deja eso que tú estás haciendo tanto rato y sal de casa un poco, haz algo diferente, vamos a quedar. Hace tiempo que no hablamos, no le digas que no, no, porque de ahí viene un paje de copas. Ahí viene un paje de copas y esto es el confort divino, llámalo como tú quieras, esto es una oportunidad que te va a liberar de cierta deuda, una deuda pues a lo mejor que tenías aquí que romperte el cuerno para llegar a cubrir los gastos tuyos, de tus hijos y todo este tipo de cosas. Aquí es como una oportunidad bastante buena. Hablamos de unas energías signo de Sagitario, de que quizá esto te vaya a causar cierta sensación de timidez, a que no sé, la verdad que no sé, es que yo, yo nunca he hecho eso, yo nunca me he dedicado a eso. No pasa nada, porque esto te va a encantar, va a despertar esa creatividad que hay en ti, va a despertar ese artista que hay en ti, como si es, ayúdame a decorar pues la vitrina. Tú hazlo, nunca sabes qué es lo que puede salir de eso. Tú hazlo, como si es, yo qué sé, necesito irme de viaje unos días y necesito que te quedes en la tienda o algo, algo. Pero esto está yendo como ha de ser el colgado, claro, y un paje de bastos. Sagitario, la conciencia tuya es impresionante, porque incluso cuando tú te estás ilusionando, incluso cuando tú te estás yendo de tu epicentro, que digamos, dices, espérate, ¿qué está pasando aquí? Si yo no soy una persona de ilusionarme, vamos a regresar y vuelves tú mismo a la energía del colgado. Es como plan, espérate, déjame unos días que me lo piense o a lo mejor tú ahí en plan, estás haciendo el café y de repente te estás ilusionando y dices, ¿pero qué es esto? No, no, vamos a pensarlo de manera un poquito más lógica y lo haces, porque te veo recuperar tus energías de un caballero de bastos a un paje de bastos, que no viene a ser una energía ni mejor ni peor, sencillamente es otro tipo de energía, que es esa energía divertida, esta energía desde me voy a divertir. Es una energía creativa también, es una energía de una persona realmente como que es que le despierta esa curiosidad, ¿vale? Le despierta esa curiosidad, es como que estás enfocando esta situación desde varios ángulos y vas a ver que al final esto sí, 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 un cuatro de oros, sí, claro que sí, y diez de copas. Entonces, piénsatelo lo que te da la gana, como si lo piensas de acá a mañana y si realmente tú tienes una conciencia y no estoy hablando de gente súper iluminada, no hace falta con que tú te des cuenta un poquito de tu actitud, de lo que está pasando, con que consigas ver otra cara a esta situación, tú no vas a decir que no, porque un cuatro de oros es una persona que está con los pies en la tierra, de un ocho a un cuatro, la energía está bajando a la mitad, por lo tanto, tanto agobio no vas a tener, vas a tener más vida porque este paje de bastos se divierte. Es una persona como compañero, como colega, como persona para tener a tu alrededor, es la mejor compañía, es una persona, de esas que dices, me duelen las costillas de tanto reírme, pues eso, a divertirse, signo de Sagitario. Y te digo que este cuatro de oros ya dice aquí, Dios liberando al oprimido, no te estoy diciendo que ahora mismo tú estás oprimido, pero que a lo mejor estás ahí como que no sabes, hay alguna situación que te quita mucho tiempo, lo que sea, como si no hay nada laboral y estás ahí, pues sí, te sientes un poquito oprimido porque a lo mejor te gustaría salir a cenar, llevar a tus hijos a jugar aquí, ahí, y la economía pues como que no está ayudando. Ay, 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 pero fíjate, disculpa. Como este ángel se está llevando a esta persona, la está cogiendo y que la está llevando para, a otro sitio vamos a decir, en el que va a estar mucho mejor, hacia un empleo, hacia una ciudad, hacia una relación, hacia lo que sea aplicar a tu situación, pero esta persona va vestida como de guerrero. Yo lo he dicho muchas veces, este año no es en plan, tachán, aquí estoy, no, no, porque ahí te ibas a quedar, aquí estoy, pues ahí, ahí, ahí estás. Es el año del guerrero, este año, si no hace, es que se te abren muchas puertas, pero que no es el año, hombre, toda la vida hay que tener esa actitud un poquito de no achicarse ante los retos que digamos, y más un signo de Sagitario, que te han hecho así, por lo visto es que te han hecho así, o lo has aprendido. Total, que eres así. El que lucha este año va a tener grandes oportunidades, de verdad, y esto ya lo llevo diciendo desde diciembre, o desde noviembre, no lo sé, y al final tienes aquí este 10 de copas, como ya he dicho en varias lecturas, el 10 de copas no es en plan, ala, aquí tienes un regalito de Dios. No, 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 ya nos gustaría, pero es que no, no, no está hecho así. Esto es la energía del divino guerrero, esa persona que ha hecho tanto, que ha estudiado, sencillamente que ha criado a sus hijos, porque un ocho de oros es que es una persona que de verdad, que sí, muy bonito todo, y una persona que, bah, que se merece una estatua, de verdad. Pero que, oye, mucho reconocimiento, y mucho de esto no tiene, o sea, que no hay ese animar en tu día a día. No, es que te veo como una hormiga atómica haciendo tantas cosas, pero esto es lo bonito de este año, de las energías, es que tiene esa recompensa, y tiene esas puertas, no estoy diciendo que los otros años no, pero este sí, eso es especial. El seis del seis vamos a tener el gran portal, portal, portalazo, el señor, el seis, 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 y ya aviso para la gente con esa, ¡ay, seis, 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 es el número del diablo, no sé qué, no sé qué! Total, que cada uno diga lo que quiera, yo lo estoy esperando como una enana, de verdad. En fin, así que ya desde aquí, si no desagitario, empieza a visualizar, empieza a vibrar bonito, empieza a soltar, empieza a divertirte, y ya lo verás. Vamos allá con tu sigilo, una lectura muy amena, de verdad, como la vida misma, me encanta, me encanta. Vamos allá, sagitario, ahí está. Romper con los malos hábitos, y esto como si es la pereza, como si es el autosabotaje, como si es, ay, no, que esto, que lo otro, porque te veo aquí como que sí, que te vas a ilusionar, te va a hacer feliz, pero que, bueno, no sé, el colgado, el colgado es una energía sana, pero depende de lo que dure ese colgado. Te estoy diciendo para la autoaceptación, para que tengas una mente muy sana, una salud en ese aspecto bastante buena para dejar ir vicios. Y el vicio es como, vamos a decir, si no desagitario, por ejemplo, estoy acostumbrada a irme a dormir a las 10, pero claramente me ha apuntado un curso, pero ya, pero es que no me queda tiempo, pues te va a tocar acostarte a la una. Si es que es lo que hay, si es que lo único que tiene sentido es el esforzarse por las cosas con las energías alineadas. Y tú tienes aquí una sinergia bastante buena, por lo tanto, son cosillas, que no pasa nada. Aquí está tu sigilo, signo de sagitario, activalo. No es activarlo una tarde y olvidarse, sino activarlo por varios días hasta que estés obteniendo el resultado. A algunos les funciona el mismo día, a algunos al momento, a algunos al día siguiente. Depende de la energía de cada uno, ¿vale? Y la aceptación de cada uno. Así que es sagitario, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte, mil gracias y hasta la siguiente. Chao.